Muchísimas gracias amigos televidentes por mantener la sintonía con Matinac. Ahora les presentamos nuestro siguiente invitado. Se trata de Curis Enríquez Disla, director de la Dirección General de Riesgos Agropecuarios Dijera, a quien le damos la bienvenida en la mañana de hoy. Buenos días. Buenos días, gracias por recibirme, gracias por permitir comunicarme con la nación. Muchísimas gracias. Estamos hablando de riesgos agropecuarios. En el caso de ustedes, ¿han tenido alguna previsión de estadística de los riesgos agropecuarios que pudiera tener, por ejemplo, del desvío de un lado y del otro lado del río Masacre, aguas abajo? Mira, esa zona, vamos a situarnos en lo que es la jabón. Esa zona muy proclive a tormenta, a tornado. Se han producido en esa zona pérdidas por razones de tornado, mas no así por inundaciones. Por ejemplo, no tenemos estadísticas de inundación en esa zona. Sí tenemos estadísticas, por ejemplo, de sequía que se dan en esa zona. Esos dos fenómenos son los más variables en esa zona. Lo que pasa es que el río ya que desemboca en Montecristi, no en Darabón, no alcanza. Pero ahí no afecta tampoco, la temporada ciclónica no toca mucho ahí. No. En Darabón, por el tema de la cordillera central por un lado y la otra por la cordillera. No toca mucho, pero sí se da, como dije, el fenómeno de los tornados. Ahora, el instituto tiene el propósito de prevenir los riesgos. En sentido general, ¿cuáles son las previsiones que nosotros como país hacemos o tenemos que hacer en materia agropecuaria? La Dijera es una dirección que tiene por finalidad una de las cosas prevención. ¿En qué consiste la prevención en este sentido en materia de seguros? Primero, educamos a los productores sobre cuáles fenómenos de la naturaleza le pueden hacer daño. Educamos para, por ejemplo, si tú estás sembrando en zonas llanas y hay un río cercano, ¿cómo tú tienes que prever las inundaciones que se te pueden producir? Educamos a los productores en el uso del seguro como herramienta que le puede ayudar a resarcir daños provocados por la naturaleza. Es obvio que nosotros como nación tenemos tres factores que nos afectan directamente a la industria agropecuaria. Como decía anteriormente, el ciclón, el exceso de lluvia, la sequía ahora, con el fenómeno del cambio climático, se está produciendo mucha sequía y un cuarto que no se ha producido por años, esperamos que no se produzca, que son los terremotos. Esos factores lo prevé el seguro. ¿Cómo? Nosotros estudiamos las zonas, cada zona. ¿Cuáles son las zonas que más se pueden impactar por ciclón? ¿Qué cantidad de terreno hay ahí? ¿Qué se siembra en esa zona? ¿Cómo se produce? ¿Qué cantidad de productores tenemos? ¿Qué inversión hay ahí en esa zona? Entonces, basado en eso, promovemos con los productores las herramientas de seguro como medida que le puede permitir a ellos seguir operando luego que pase un fenómeno, porque si tú tienes un seguro, la compañía te va a pagar, entonces tú puedes seguir operando normalmente. Por ejemplo, te voy a poner un caso. El Franklin, que pasó la tormenta Franklin. No, en la zona afectada por Franklin, no hubo un 1% de los productores afectados que tenían seguro. Menos del 1% tenía seguro. Entonces, nosotros tenemos como responsabilidad cambiar eso, cambiar eso. ¿Y por qué se da esa situación? Por dos factores básicos. Uno, el desconocimiento de los productores de que hay una herramienta que es el seguro que te puede proteger. Dos, por la falta de competencia en materia de seguro agropecuario. Ahora mismo tenemos una sola compañía. ¿No incide el hecho de que normalmente el Estado acude en apoyo y rescate cuando ocurren este tipo de circunstancias? Sí, pero el seguro no puede ser esa faceta de apoyo. El seguro tiene que ser antes de. No, yo estoy de acuerdo. Pero desde la perspectiva de un productor dirá, bueno, yo voy a gastar en un seguro cuando si pasa algo al final el gobierno viene y me ayuda. Sí, es cultural. Eso es una parte de la cultura. El productor dice, bueno, pero si el gobierno me va a venir a ayudar, ¿por qué tengo yo que asegurar? Estás gastando en un seguro. Voy a gastar si el gobierno me va a venir. Y eso hay que cambiarlo. Ahora, Enrique. Eso hay que cambiarlo. Pero a nivel de agricultura hay una institución que asegura precisamente el sector agropecuario o hay seguros individuales que promuevan la ligera. No, ahora mismo hay una sola compañía que es Agrodosa. Agrodosa. Que es una compañía mixta, inversión pública y presión privada, que es la que da los seguros al campo. Ahora bien, nosotros estamos trabajando para que las 34 compañías de seguros que existen en República Dominicana también ofrezcan el producto al campo. Enrique, pero extraigo, o supongo, por algo que usted menciona, una realidad. Usted dice que con el ciclón Franklin, apenas el 1% tenía seguro. Lo que puedo derivar es que esos productores, la mayoría no tenía financiamiento en el banco agrícola. Sí, se colige de esa manera, porque generalmente todo el que tiene financiamiento del banco agrícola, el banco le coloca su seguro. Exacto, porque todo financiamiento viene intrínsecamente con el seguro. Sí, pero es que eso es así, pero es que nosotros tenemos que cambiar esa forma de pensar. Y una de las cosas que estamos haciendo es, le estamos dando educación a los productores y materia de seguros, para que no esperen en tener un préstamo para hacer un seguro, sino que el seguro sea parte de su inversión. Ahora, ahí viene otra pregunta. ¿Quiénes financian a esos productores que el banco agrícola no le tenía un préstamo? Mira, generalmente hay fuentes, en el campo se da una fuente de financiamiento informal. Sí, que yo le compro a ellos y le avanzo dinero. Exactamente. Pero eso es una manera de explotación también. Sí. Porque yo me aprovecho de eso y le compro la cosecha antes de sembrar. Correcto. Y al precio más como edificio para mí. Para el que está comprando. Para el que está comprando. Pero nosotros, por ejemplo, hay ya muchos de esos financiadores, vamos a llamarle así, que también están comenzando a pedirle a los productores, cuando ellos les prestan su dinero, que compren una póliza. También se está dando, se comienza a dar ese fenómeno. Ahora, ustedes que tienen que ver con la prevención de los riesgos agrícolas y sobre todo en la parte del seguro, ¿cuál es el financiamiento que necesitaría el sector agropecuario del país? Esas son cifras que siempre se dicen, el gobierno recuerdo que dio 5 mil millones de inicios y digo, pero no hay una cifra que diga, el país necesita tantos mil millones de pesos para financiar sus sectores agrícolas, a los fines del consumo interno, para exportación, para hacer, ¿tienen ustedes esa proyección? Sí, el ministerio tiene esa proyección de cuánto sería la necesidad de financiamiento en materia ya de producción en sí. Si tú me lo preguntas en materia de seguro, tú me dices, mira, para que el país esté asegurado, todos los productores del país, ¿qué necesita invertir el Estado? Yo te diría, bueno, si vamos a hacer una póliza paramétrica, por ejemplo, yo te diría que el Estado necesita invertir mil millones de pesos y tendríamos todo el país asegurado y tendríamos todos los productores asegurados. Pero eso es un chine de puas. Eso no es dinero, pero mírate tú. Y sobre todo lo que el gobierno tiene acá en el banco reserva a su propia aseguradora, que puede hacer un reaseguro internacional. Correcto, sí. Fíjate tú, zona sur, por ejemplo. En la zona sur, pequeños y medianos productores registrados, tenemos 33.330 productores registrados. Si tú tomas esa zona y dices, le voy a hacer un seguro paramétrico a esa zona, para que todos los 33.000 estén asegurados, tú vas a invertir 300, 400 millones de pesos. ¿Pero cuánto va seguro? ¿Por qué hay 33.000 y no está todo el mundo registrado? No, porque la gente se va registrando a medida, volvemos a la primera parte, a medida que la gente va entrando al sistema de financiamiento, por ejemplo, y ahí queda registrado un registro nacional de productores que se está elaborando. Pero lo que te quiero destacar es que en esa zona sur, con esa inversión, se estarían garantizando 3.000 millones de pesos. Que si sucede un daño en la zona sur, las aseguradoras van a llevar para pagar 3.000 millones de pesos. Pero hago una pregunta porque tengo hasta cierta curiosidad. Es decir, ¿cómo es posible que no tengamos, por ejemplo, usted habla del sur, que no se tenga un inventario de todo el que es productor en el sur, lo que produce, quién recibe financiamiento? Porque es una información muy vital para, es decir, una información básica, muy vital para incluso definir política. No, pero el inventario existe. Lo que te quiero, lo que te digo es que como se está en proceso de elaborarlo en forma definitiva, todavía no quedan provincias y cosas que hay que seguir trabajando, pero el inventario está a nivel nacional, ya se tiene. Es decir, tú vas a una planificación del Ministerio de Agricultura, tú lo vas a encontrar, el inventario. En el caso de esta institución, de la Dirección General de Riesgos Agropecuarios, está en Agricultura, en la sucede, pero tienen oficina, nos dijo al principio, en Mau y en San Juan de la Maguera. ¿Por qué no tiene una oficina a nivel nacional? Mira, la Dijera es un organismo, vamos a decir, casi joven todavía. ¿Cuántos años tiene? La ley que formó el Dijera es de 2009 y comenzó a operar en el 2013. ¿En el 2013? Sí, es una... Así que tiene 7 o 10 años. Sí, es una dirección relativamente joven. Y hemos estado desarrollando todo el sistema, porque es un sistema de seguro que se está desarrollando, y entre ellos estamos previstos que en las principales provincias de producción del país tengamos una oficina de Dijera para la orientación de los productores en materia de seguro. Ya comenzamos, como dije, en Mau, que es una gran productora de bananos, y en San Juan, con toda la producción que tiene San Juan. Que a propósito de Mau, su segundo apellido de Mau. Sí, sí, sí. Y con relación a la Cepal, que tenemos entendido que llega al país para un evento del cual somos anfitriones. Cuéntenos un poco. Muy bien, la Cepal, a partir de mañana, estará en el país desarrollando su jornada número 18, por ahí, si ya, en la cual se reúnen todos los países de Centroamérica y el Caribe. En esa jornada, cada país expone su situación en materia de seguro, su situación en materia de prevención de riesgos, y su situación en materia de seguimiento a los productores. A través de la Cepal, todos los países nos reunimos y cada país presenta su realidad. Fue el de esta República Dominicana este año, por los avances que estamos teniendo nosotros en materia de seguro agropecuario. A partir de mañana comenzamos. ¿Y dónde va a ser? Mañana tenemos, en la sede del Banco Agrícola, una gran exposición de parte de la Cepal. La Cepal está haciendo un estudio, que lo va a presentar mañana, sobre la necesidad y realidad de los seguros, y cómo implementar más, cómo poner a crecer más los seguros en la República Dominicana, y ellos mañana lo presentan. Luego nos vamos, jueves y viernes, a un hotel de la zona de Juan Dolio, donde ahí se harán las grandes exposiciones, las grandes discusiones, y se sacarán conclusiones que serán aplicables, entonces, en cada país, a partir de esta jornada. ¿Cuántos países ya han confirmado que estarán presentes en esta jornada? Están confirmados 15 países, de Centroamérica y de Caribe. ¿Y vienen ministros de Agricultura o...? En esta jornada ahora vienen ex ministros, que todavía están mezclados al sector, vienen directores y vienen los representantes de cada compañía de seguro de esos países. Ok. Enrique, el presidente de la República dispuso hace poco, que bienes nacionales hiciera un inventario de todos los bienes del Estado, edificaciones, terreno y todo. ¿Se han involucrado, lo han involucrado a ustedes para identificar propiedades a nivel del territorio nacional que tenga que ver con este esfuerzo? Mira, obviamente que sí, porque a nosotros nos llegó todo allá el pliego de trabajo que hay que hacer, de información, y estamos nosotros en coordinación con ellos para comenzar ese trabajo. Ok. En el caso de los riesgos que hay a nivel agropecuario, y sin duda de que los productores y también muchísimos dominicanos, hasta las propias instituciones, no tienen una cultura de asegurar lo que tienen. Por ejemplo, muchísimas instituciones del Estado, de por años, no están ni siquiera aseguradas contra el terremoto. ¿Cómo ustedes van a incentivar, van a continuar incentivando? ¿Tienen reuniones permanentes con los productores? ¿Cómo ustedes convencen a estas personas de que es necesario asegurar su producción? Mira, Winton Churchill dijo en una ocasión, en medio de la Segunda Guerra Mundial, que si de él dependiera, escribiera la palabra seguro en cada puerta de un hogar británico, para que nadie se olvidara que el seguro es la única herramienta de garantía que existe. Nosotros hemos hecho a copio de esa frase de Churchill y estamos trabajando campo por campo, zona por zona, donde nosotros damos cursos, seminario, charla, orientación. Si tú vas a sembrar papa, ¿qué tipo de seguro que tú necesitas para sembrar papa? Porque tú vas a invertir ahí 100 mil, 200 mil pesos en papa. Pero ¿cómo tú prevés el riesgo que te puede hacer daño? Todo eso nosotros lo estamos haciendo. Estamos haciendo, mandándole información escrita a los productores sobre su zona de terreno, su tipo, si hay agua o no por ahí, cuáles son los fenómenos atmosféricos que en esa zona te hacen daño y cómo tú puedes armar una póliza de seguro que te prevea esos daños. Enrique, a propósito de esa cifra que usted menciona, por ejemplo, yo invierto 100 mil pesos en cultivo de papa. ¿Qué se me permite asegurar? ¿La inversión de los 100 mil pesos o la proyección de lo que me generaría esa producción si yo concluyo? Mira, si te hablo como asegurador, te digo, tú puedes asegurar las dos cosas. Ahora, todavía en el país lo que tenemos asegurado es la inversión. Todavía no tenemos la segunda fase, que es lo que llamamos en seguro la pérdida de beneficio. Exacto. Eso existe en ya países, por ejemplo, como México. Es decir, la plusvalía que generaría esa inversión. Sí, sí, pero ya México lo tiene, lo tiene Colombia y lo tiene Chile. Nosotros, lo tiene España, que fue la primera que comenzó. Nosotros vamos en ese camino. Todavía estamos en la fase de inversión. Le estamos asegurando la inversión. Ahora, ¿qué pasa aquí? Porque parece que hay un tema de cultura, más bien. Porque el propio Estado, la mayoría de sus bienes lo tiene sin seguro. Tradicionalmente es así, lamentablemente. Y el país tiene 14 fallas activas de que puede moverse la tierra. Tiene seis meses de cada año de huracanes. Parafraseemos a Pedro Mil, estamos situados en la misma trayectoria del sol. Los huracanes por aquí es que salen y entran. Entonces, no es posible que el país siga de espalda a esa realidad. Y no sería que a los productores les asusta el costo para asegurar. ¿El costo de ese seguro es alto o es asequible? No, el seguro agropecuario es alto, es caro. Es caro. Es caro. Bueno, y sobre todo es caro si escasea o que si se amplía. Ahora, ¿cuál es la ventaja? La ley que se crea, que crea la dijera, prevé que el Estado dominicano tiene que aportar hasta el 50% de la prima que vaya a pagar el productor. ¿Me explico? Si tú vas a pagar 50 mil pesos por tu seguro de banana, que tú estás sembrando banana. El Estado paga 25. El pago debe pagar 25. Y a través de la dijera es que el Estado lo paga. Entonces, tenemos un sistema que el banco y la aseguradora nos reportan mensualmente, mire, estos compraron seguro para esto, para esto, para esto. Ahora, si usted tuviera asegurado todas las actividades agrícolas, la póliza tiene que bajar porque es un tema de volumen. Baja enormemente. Baja enormemente. Enormemente. Ahora nosotros nada más tenemos asegurado un 12%. Ahora, Enrique, hay un... 12%. 12%. Enrique, hay un riesgo que no tiene que ver ni con terremotos, ni con huracanes, ni con lluvia, ni eso. Que es el tratado de libre comercio con Estados Unidos, el tema del arroz. Y el gobierno ha estado negociando, pero en esa negociación ha surgido de que la República Dominicana dejó de hacer en 20 años lo que tenía que hacer para prevenir las cosas. ¿Cómo vamos a solucionar ese tema? ¿Cuál es la prevención que se tiene con ese tema? Mira, es un tema que amerita mucho trabajo, como tú mismo has dicho. Lo que debemos hacer en 20 años, tenemos que hacerlo ahora en uno o en menos de uno o en dos. Lo que conlleva mucho trabajo de todos los sectores, de los productores, del Estado, de los importadores y exportadores, todos tenemos que juntarnos, hacer lo que dejamos de hacer. Porque de lo contrario, como decían los viejos antes, viene el cuco, viene el cuco, pero te va a comer el cuco porque tú no previste que el cuco no llegara. ¿Y se puede salvar algo en tan corto tiempo? Siempre que hay voluntad se puede hacer eso. Bueno, mire, queremos que detalles con relación y recordar. Mañana es donde se inicia el evento internacional y si eso va a tener una apertura del presidente de la República o del ministro de Agricultura. La primera mañana recibe la comisión de la CEPAL y para una sesión de trabajo. Luego ahí pasamos a los alumnos del Banco Agrícola, donde, como dije, van a estar la compañía de seguro, van a estar las financiadoras como el banco, van a estar los productores. En una conferencia que la CEPAL va a explicar la situación de seguro agropecuario en la República Dominicana. Luego, el jueves, el acto formal inaugural, va a estar el ministro a primera hora de la mañana, donde dejará formalmente... Digamos que el propósito central del evento es promover el seguro agropecuario. Sí. O tiene otro... No, el propósito... O la CEPAL está promoviendo otro... Sí. O sea, está desarrollando una propuesta de política. Política pública para seguro agropecuario. Porque la idea, en el fondo, lo que estamos estudiando todos los países es ver... Porque todo Centroamérica y el Caribe tenemos prácticamente los mismos riesgos. Claro. Entonces, lo que estamos tratando de ver es si juntos podemos hacer una póliza conjunta que agrupe todos los países para que así el reaseguro sea más barato y sea más asequible entonces a la gente... Un reaseguro internacional. El reaseguro internacional, que es lo que soporta el seguro, porque sin el reaseguro no hay seguro. Pero para eso tendríamos que juntárnoslo todos los países y formular una propuesta, que es lo que estamos trabajando. Por ejemplo... A las empresas reaseguradoras. Y aquí hay una cosa interesante. El gobierno firmó hace poco unos acuerdos con Guyana, incluso para posiblemente cultivar maíz y soya en Guyana. Y Guyana está dentro de ese trayecto de riesgo de las islas. A pesar de que está en Sudamérica un parte, pero es parte de Venezuela históricamente. ¿Se ha considerado el nivel de riesgo que sería para el país cultivar en esa zona? Porque ahí hay mucha agua, mucho viento, mucho riego. Sí, justamente los colegas de Guyana van a estar en el evento. Y ahí ellos van a exponer todas las prevenciones que están tomando para este tipo de casos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno. Despedimos al señor Curis Enrique Stis, la director de la Dirección General de Riesgos Agropecuarios Tijer. Y ya veremos cómo transcurre todo. Esperemos que la Cepal pueda desplegar sus trabajos adecuadamente aquí en el país. De esta forma, señores, llegamos también al final de esta entrega. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana. Gracias.